Algunos viajes... Algo de tu mono ¿Puedes saber cuándo vamos o no? 34, 34 años Fueron la quiniela En estos 34 años ¿Recordás algún regalo de estos años que más te haya gustado? Cuando eras chico o adolescente Ay que pregunta tan rara Nunca me la hicieron Joyas, yo amo las joyas Los brillantes La ropa y los viajes No, no, no Bastante gasolero soy Está bien Es decir, ¿por qué hay algún proyecto o alguna cosa que van a hacer? Estoy con un proyecto con Paula Martínez y Liana Simoni que están por acá para hacer... Ay, pero no sé si lo puedo nombrar, ya no lo nombré Canal 7 Es como un proyecto que estamos a punto de firmar Y después tengo un magazine que me aprecian para hacer todas las tardes Estoy recién llegadito al país estuve en Rio de Janeiro, en México y acá jamás se me retrata y hace 6 meses que que no doy notas hace 6 meses que pasan cosas mías pasan permanentemente pero que no doy notas hace 6 meses y estoy feliz de la vida de estar de nuevo acá y por Sars, recibidos, todo brutal y que se yo Te decís que hace 6 meses que no das notas pero salís en las pantas te quiere decir que tenés vigencia permanente en los medios de comunicación No se puede creer, me encuentran amigos, amigas mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá, que se yo que estoy todo el tiempo que si no es inomable si es inintocable si es inintocable si es inintocable hay como una cosa de una Oji-jungomanía que ya dejé instalada y bueno, ahí me parece brutal yo soy un tipo divertido, con glamour no para nadie el que no le gusta el que no le gusta puede hacer zapping en cambio de canal y que se yo, no, todavía si a vos mismo a vos mismo te pudieses dedicar o dar un deseo para este 2004 ¿cuál sería? ¿qué es lo mejor que le podría pasar es pasarte a vos mismo? tener mucha salud que de hecho la tengo tener la familia que tengo tener trabajo que de hecho está llegando y mucho y tener los amigos que me quieren y la gente que me quiere y sobre todo el público que me siguen permanentemente que yo no puedo creer que hoy en día voy a ir al supermercado y doscientas personas se amontonan para pedirme autógrafos que los amo que de ellos por ellos soy Oji-jungo por vos soy Oji-jungo o sea que bueno eso y para ellos les deseo exactamente lo mismo de todo corazón que tengan paz trabajo amor salud felicidad y bueno, esperemos entonces verte muy pronto en la pantalla chica vale, me encanta dentro de muy poquito soplamos la velita señor no sé que velita quieren ustedes pero yo tengo una que trae de la torta mi amor muah verte acá por Sunset aquí se debe al bueno el honor del cumpleaños no? bueno, venimos el cumpleaños de cobles vatos cablevisión eh le mando un beso a todos este, estamos en el cumpleaños de Oji-jungo bueno Sanse también soy amigo soy vecino soy de Martini acá así que bueno estamos festejando todos vecinos otra vez estamos festejando el cumpleaños de Oji-jungo ¿sos habitués de este lugar a Sanse o no? no, 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 no soy amigo de uno de los dueños o el dueño pero no, no soy habitué no, no soy habitué he venido muchas veces a Sanse para fiestas especiales que han hecho Sanse he venido ¿y qué sucede si contanos? ¿cómo es tu relación? ¿desde cuándo lo conoces? ¿A Oji? bueno Oji este lo conozco no sé mucho que lo conozco Oji pero estuve en una presentación que me dio un me hizo dar un premio este y bueno y creó el lazo lo que dices me le hizo nos cayó muy bien a mi serena a mi es un flor de pibe un flor de muchacho y bueno estamos acá festejándolo saludándolo si tuvieses que dedicarle algún algún deseo para Oji ¿cuáles serían? bueno que él pueda disfrutar de sus relaciones de su RRPP de sus relaciones públicas a cual ama tanto y se ha dedicado tanto tiempo tantos años a esto bueno le deseo que le vaya muy bien en sus relaciones públicas ¿no? eso me deseo que le diría a algún punto de vos ¿qué es de tu vida estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿en qué te encontraste hoy? eh marzo 2004 si bueno yo vivo de una temporada pequeña en Mar del Plata con Beatriz Taibo con Joey Rigoli estuvimos haciendo un poco de teatro de comedia estábamos hablando con Cacho Rubio que yo decía es mi debut no es mi debut en realidad yo empecé con Cacho Rubio memoria pero duró poquito que estuvimos en el Metropolitan haciendo una comedia musical en el 91 con Sandra y uno con Sandra Mee y otra gente con Buddy esta vez bueno debuté como comediante puro sin cantar ¿no? me fue barro además te gusta o no? no, 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 no no el canto es lo más para vos si en realidad uno es como un carpintero hoy laburar con madera terciada mañana con ébano viste pero sin menospreciar ninguno de los rubros estar arriba de un escenario para un artista sobre todo cuando vos lo llevas en la sangre es muy importante viste ahora tengo una propuesta me voy tres meses a China ¿a China? a China, a China ¿para hacer? a cantar a cantar en un hotel cinco estrellas bueno hay una propuesta muy linda de un año pero un año fuera de casa es medio tres meses pero y bueno cargó un nuevo CD que se llama a mi manera tengo una página web que se llama www.poncholapandera.com a donde pueden entrar y chusmear un poco ahí sin duda es que uno de los actos más grandes que uno recuerda de los últimos tiempos el hijo de Cuca esa es inmortal ¿no? el hijo de Cuca y el hijo de Cuca ya le han hecho un himno los argentinos por eso finalmente finalmente yo le digo ¿te animaste a algunas tropitas a cantar a los televidentes? a ver ¿cómo le gusta el baile? al hijo de Cuca no le gusta el trabajo al hijo de Cuca él vive de la calle el hijo de Cuca no le importa un gomino al hijo de Cuca gracias 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 ¿la primera vez has habituado? no, no, yo soy amigo de Aníbal Mati de Carlitos de todos los de todos los babos amigos pero hace muchos años ya cumplo 30 años con el espectáculo estoy un poco usado y lo usaba un buen gusto joya nunca taxi la vida no pierda aceite por los retenes vengo bien y ¿qué relación con Oji Junco? y somos amigos imaginate yo no trabajo en la industria trabajo en el espectáculo entonces con Oji somos amigos de hace no sé creo que con Oji empezaba yo ya estaba si te hubiese que dedicarme algún deseo especial para él ¿cuál sería? para este cumpleaños que se mantenga lindo que para él es muy importante al margen de tener los amigos él sabe que los amigos como dice Alberto Gordesa los amigos les aduda la ternura y es un tipo muy tierno es un tipo muy cariñoso entonces eso es lo lindo que no todo el mundo lo tiene es un medio muy competitivo hoy lo estamos hablando porque nosotros estamos votando los Martín Fierro en abstract y hoy estamos hablando de eso que por ahí hay mucho tiempo que pasa ¿viste? yo estoy haciendo también en Rivadavia los mediodías y este y hablamos de eso que hay mucha gente que pasa dentro y desaparece es que es muy difícil que la gente perdure y el que perdure por algo perdura y si en una cosa tan difícil como es esta que maneja las relaciones públicas que hay mucha gente que casi son muy envidiosos que él siga todavía por algo ahí por todo un punto de voz bueno ya me entiendo de Rivadavia de todos los medios ¿qué más estás haciendo? estoy de presidente de la asociación internacional de periodistas espectáculos con sede en Nueva York sub sede en Roma París Madrid no venimos bien pero hace 6 años que estoy ya en abril el mes que viene ya se me termina el segundo mandato y no puedo ser elegido mi rey no puedo ser viste me nombraron presidente honorario cuando termine el mandato así que aproveche para viajar por todas partes después pues no pago los pasajes primero por eso entonces ya es importante después tengo un programa en el canal 66 de Nueva York que somos tres un puertorriqueño un mexicano y yo y este se llama Latinoamérica el programa y bueno venimos bien y en Estados Unidos hace 12 años que estoy de corresponsal para Sudamérica de Ana News que es una agencia de noticias que tiene 150 medios latinos o sea la otra vez fui a Castaña a dar unos recitales y me dice pero Norma te conocen más los latinos de Nueva York que nosotros acá en Buenos Aires pero finalmente ¿cómo podrías calificar rotular la noche? la noche del espectáculo no la noche del espectáculo siempre que hay espectáculo está la gente del espectáculo siempre hay magia yo creo que eso hay una magia muy especial con la gente del espectáculo es distinta es distinta es distinta es distinta siempre vas a ver que improvisan siempre hay otro otro afecto hay otra diversión si son un poco como una burbujita de champán eso es lo que a mi me gusta muy buena te quiero chau chicos esta noche estuvieron cantando y tocando este instante vamos a presentarlos para que el público y vean público los conozcan vamos a tener el nombre a cada uno de ustedes Leo Gaspari Marcelo Romay Alejandro Bravo creo que